Estamos muy contentos por esta nueva temporada, esta segunda temporada. Yo grabé un capítulo con Erika Buenfil, que ya me dijo Genoveva que quedó muy simpático, que quedó mi padre. Esperemos que sea el segundo capítulo, no sé por qué ya no fue el primero, que con eso iban a abrir la serie. Pero bueno, pues a lo mejor este capítulo estaba mejor que el de nosotros. ¿Revillana este capítulo nuevo? No, es de chiste. Sí somos un par de arpías, pero está simpático, está chistoso. ¿Cómo van a pasar estas fiestas de sembrina? ¿Ya se acercan a Navidad? Con la mami, con mi mami en Año Nuevo y en Navidad, claro que sí, como siempre. ¿Que van a cocinar esta señora Pascual? No, yo ya compro todo, de hecho. ¿Qué me voy a poner a cocinar? ¿Ya se hacen intercambios, se hacen algunas cosillas? Ya no nos regalamos nada, seguramente este año va a ser todo para Polo. ¿Sí? ¿Se tiene preparado usted para Polo? Pues ya le he comprado algunos regalitos. ¿Cropitas, zapatitos? Pues sí, lo que voy encontrando que me gusta o me parece simpático para él, lo compro. La verdad es que es importante. Entonces la cocina, dices, mejor lo compro ya hecha así. Yo todo lo compro, hecha más. Es más, ahorita me voy a ir a un sushi a comprarme mi cena. Es más cómodo ya para mucha gente, ¿no? Pues ya comprar la comidita. Pues mira, digamos que en esa época, pues digo, ¿quién se va a poner a cocinar un pavo para 10 personas? Ya mejor lo compras 8. ¿Y qué proyectos vienen para el próximo año, señora Pascual? Voy a empezar con mi gira, el 16 de enero. Ya estoy por allá por Mexicali, Tecate, Tijuana, San Luis, Río Colorado. Voy a estar en Toluca también. Y voy a empezar un proyecto con mi hermana Rocío Vánquez, que ya les platicaré. ¿Es musical o es de teatro? Teatro, teatro. ¿Es una cuestión de comedia? Es una obra de teatro. Pues tiene de las dos cosas. La verdad es que es muy importante, ¿no? Empezar el año trabajando. Claro, siempre es, mira, el año empezarlo y en medio y al final. Tener trabajo es lo más padre. Claro. ¿Y ya le vendrá también para acá? No sé, ¿a dónde? Aquí a México para pasar. Ah, siempre, la Navidad siempre la pasamos todos juntos. ¿Cómo es importante que la familia esté unida? Exactamente. ¿Qué señora Buenas tardes? Besitos, mi amor. Feliz Navidad, feliz año. Gracias. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Música Música